¿Qué significa para el gobierno y para el presidente Martín Vizcarra esto del Bicentenario? De iniciar, digamos esto, no sé cómo llamarlo, la operación Bicentenario. Bueno, sí, es un buen nombre. En realidad hemos estado trabajando, no desde el sábado, sino hemos estado trabajando ya desde el mes de mayo, junio, cuando se decidió en Consejo de Ministros que se creara el proyecto especial Bicentenario. Es decir, necesitamos un aparato que nos permitiera poder proponer y ejecutar de manera articulada y coordinada con los diferentes niveles de gobierno y también con sociedad civil, este proceso de conmemoración del Bicentenario, que en realidad no es una celebración, digamos, no es que estamos preparando un gran corzo, o no es, digamos, en realidad un proceso de tres años hasta que el presidente entrega, ¿no es cierto?, el cargo en el 2021, y continuará hasta el 2024, porque el Bicentenario en realidad se cierra en el 2024, la idea es que en esos tres años podamos tener una serie, digamos, de actividades, obras, reformas, etcétera, que se tienen que expresar en un proceso principalmente de reflexión y discusión alrededor de lo que significan 200 años de república, es decir, que hemos logrado construir las instituciones por las cuales decidimos ser independientes, escoger el camino de la libertad, a qué nos ha llevado, digamos, ¿no? Es también un periodo de balance, pero también un periodo de reconocimiento de las cosas que hemos podido hacer bien. Entonces, este proceso va a estar, digamos, tiene que expresarse a través de diferentes tipos de actividades, ¿no? Por ejemplo, un tema muy importante para nosotros es el tema del voluntariado, vamos a tener voluntariado bicentenario, el tema de trabajo con las universidades, el tema de discusión, de temas interesantes, viejas discusiones, el tema de la corrupción no es un tema, es un tema presente, pero siempre arrastrándose, ¿no? Claro, pero el problema es que a mí yo he llamado muchas veces la atención desde este programa, desde que tengo la oportunidad de estar en la red y conversar con mucha gente casi todos los días sobre cosas trascendentes, quiero decir, y uno descubre de pronto que estamos al borde de cumplir 200 años de república, estamos discutiendo todo lo que debimos hacer y no hemos hecho como si estuviéramos, no por celebrar 200 años, sino por fundar la república, ¿no? Bueno, en realidad nosotros somos un país que siempre, como digamos nuestras historias, han estado marcadas por puntos de quiebre, digamos, pero creo que también lo importante es que el Perú ha podido, y en general por el esfuerzo de cada uno de los hombres y mujeres que somos parte de esa nación, construir, digamos, porque creo que hay un tema, digamos, y lo hemos discutido, y parte del proceso que el presidente también y en los discursos que establece, ¿no? Hay un debilitamiento de las instituciones, ¿no? Pero creo que también estamos con la esperanza en este momento de poder cambiarlo. Entonces creo que son etapas y son momentos, digamos, recordemos a González Prada después de la guerra con Chile, ¿no? Entonces creo que esto nos permite ahora en el bicentenario tener la oportunidad, ¿no? Más allá de las actividades concretas, más allá de las cuestiones visibles de obras, de infraestructura, en realidad nos permite, pero no, digamos, discutir esto que tú señalas, pero no solamente para quedarnos en el flagelo, sino para en el reconocimiento de que también se han hecho cosas. El Perú ha cambiado de una manera impresionante, el tema de la conectividad, el tema de la cercanía, o sea, el tema, por ejemplo, tú vas ahora, yo me quedé sorprendida, estuve, no sé, en una reserva, había conexión a televisión satelital, la gente con celular, las posibilidades, había, digamos, regresas a lugares donde antes se demoraba 15, 20 horas en llegar y ahora lo puedes hacer en 8 horas, el nivel de infraestructura escolar, que, digamos, ves colegios inmensos, o sea, es decir, hemos crecido también y hemos avanzado y creo que eso es parte de lo que también tenemos que reconocer, pero eso no significa tampoco la autocomplacencia, digamos, ninguno de los extremos, ¿no? Entonces, hay que mirarnos en ese proceso histórico y somos además un país que está viviendo todos estos cambios en los canales democráticos, a nadie se le ocurría, digamos, ¿no?, otro tipo de posibilidad. Claro, pero, por ejemplo, eso empieza a plantear temas de discusión, ¿no?, ¿cuán democrática ha sido nuestra democracia? Es decir, porque tenemos ahora, y una de las discusiones que estamos enfrentando, es partidos, o sea, ayer ha estado acá Salvador Heresi, y una de las cosas que ha señalado, entre otras, ¿no?, es que hay que hacer una investigación sobre la venta de curules, o sea, que el partido que ganó las elecciones en el 2016, del que ya va quedando cada vez menos, entre otras cosas, es un partido en el que se permitía esa práctica, ¿no? O sea, tú pagas para obtener tu curul, no tiene nada que ver con la ideología, simplemente es un negocio. Claro, digamos, es cuando las instituciones se convierten, pierden todo tipo de valor, ¿no?, detrás. Es decir, todo tipo de valor vinculado a la política en el sentido de lo público, y lo público entendido como la búsqueda del bienestar, ¿no?, entonces, de la gente, y para lo cual estamos trabajando. En general, digamos, también creo que coincidimos en la discusión de las reformas que hay que hacer a nivel de los sistemas de partido, de los sistemas electorales, son parte de estas que se van a discutir en el referéndum del 9 de diciembre, pero en general es un paquete mucho más grande, porque, digamos, este nivel de deterioro de una institución tan importante para un sistema democrático como el que tenemos, con sus imperfecciones, pero es el que tenemos, la figura del partido es absolutamente... Los partidos políticos son relevantes, porque son, digamos, finalmente los intermediarios entre el ciudadano y la decisión política. Pero al final, ¿tú qué cosa tienes? Partidos que no son democráticos, partidos que son clubes electorales, que forman sus comités cuando hay elecciones o cuando los va a supervisar la OMP, de ahí desaparecen, ¿no es cierto? No tienen una vida democrática, reciben financiamientos oscuros, ¿no?, y son manejados por las mismas benditas cúpulas de año tras año, que finalmente terminan, y ha sido muy crudo esto de parte de José Domingo Pérez, ¿no?, pero terminan actuando o siendo el espacio para que actúen organizaciones criminales, que lo que buscan es llegar al poder para enriquecerse, ¿no? Es que en realidad yo creo que hay un tema en general en América Latina, las discusiones alrededor de las instituciones como los partidos vienen dándose hace muchos años, ¿no? El tema es, en realidad tenemos partidos que son cascarones también, ¿no?, cascarones que están vacíos de contenido, vacíos de ideología, vacíos de reflexión, vacíos de propuestas, y en realidad son básicamente plataformas para las elecciones, ¿no? Entonces creo que eso es parte por eso de la necesidad urgente que tenemos, de que parte también de las reformas que deberíamos incluir dentro de la agenda comunitaria bicentenario, a eso me refiero con que la agenda bicentenario no es una agenda de una fiesta, prendamos las velas, digamos, ¿no? Y punto, y se acabó a crítica, si no es un proceso que tiene que ser crítico de ese tipo de temas, ¿no? Eso implica plantear una agenda sobre las cosas que hay que cambiar en el Perú y yo creo que no hay que tenerle miedo. Mañana va a estar con nosotros el general Roberto Queabra, que ha tenido en los últimos años un discurso bien bravo, o sea, es un discurso donde entre otras cosas dicen no tengamos miedo, o sea, ¿qué tenemos? Tenemos minerales. Entonces tengamos el coraje de discutir, ¿qué hacemos pues con los minerales? Y si la manera como los hemos estado explotando ha sido la más conveniente para el Perú. Por ejemplo, y hay gente que se le paran los pelos de punta con eso, ¿no? O sea, en realidad, digamos, nosotros tenemos también un país que está cada vez más integrado a un mundo global, ¿no? Entonces las agendas que discutimos no son solamente agendas del país, sino agendas que se miran en relación a agendas del mundo. Entonces ese tipo de discusiones, el tema de partidos es un tema, digamos, en toda América Latina y en Europa, digamos, estamos viviendo. La democracia, digamos, está sufriendo, o cómo está conceptualizada, está sufriendo, digamos, hace mucho tiempo remesones importantes en la discusión conceptual, teórica, ¿no? Producto de todas las experiencias. Yo creo que parte del proceso es, bueno, ¿a qué otro modelo podemos arribar? ¿No? ¿A qué otro modelo podemos arribar? Yo creo que ahí también nosotros apelamos mucho, por eso el presidente en Huamanga, el 10 de noviembre, el discurso que dio, que fue un manifiesto político, lo dio dirigido a los jóvenes, ¿no? O sea, básicamente lo que habló fue de, bueno, es con ustedes que tenemos que discutir y trabajar en el proyecto de centenario que tenemos en el ministerio. Estamos recorriendo todas las universidades del Perú, todas las universidades, para poder empezar a trabajar con, en las universidades, estos espacios, porque son los espacios, por naturaleza, hechos para estos temas y además tenemos dentro de la Comisión Consultiva Bicentenario todo un equipo de historiadores, ¿no? Gente que viene de las redes sociales, que en realidad tiene todas estas discusiones y que las queremos volver a proponer, ¿no? Ahora, ¿qué se puede lograr de aquí hasta el 2021 en términos reales? El presidente ha dicho, bueno, entre otras cosas, que Alejandro Toledo va a estar acá. Y eso es un mensaje que tiene que ver con que la gente está cansada de la impunidad. Y tendría que haber en primer lugar castigo, pero para todos, ¿no? No castigo para, o sea, porque esa es la tragedia nacional. O sea, los fujimoristas quieren castigo para PPK, ¿no? Los caviares, como les dicen, quieren todo el fujimori y Alan García, pero a los nuestros no los toquen, o sea... Claro, yo creo que el tema... Y el problema es que todos están involucrados. El mensaje importante es que lo que la impunidad tiene como principal efecto es la pérdida de la confianza de la gente en las instituciones y en quienes las representa. Y eso implica un debilitamiento, entonces, en la relación entre el Estado y el ciudadano, porque no pagas impuestos, ¿no es cierto? Evades, no cuidas el espacio público, haces lo que quieras, porque es una, digamos, es una tensión de quién gana, de quién puede sacarlo mejor, ¿no? Entonces, esto se replica a un nivel que termina, digamos, generando esta anomia social. Y yo creo que ahora lo que estamos viviendo es más bien una expectativa. Hay esta indignación frente a la corrupción, pero la indignación no se puede transformar en mayor desconfianza. Sino que creo que lo que el presidente también plantea y está tratando, digamos, de encauzar es que esta indignación se convierta en una acción propositiva de que frente a esto no se puede permitir, digamos, ¿no? Y yo, mira, en Huamanga, más o menos teníamos 5.000 personas y la gente tenía un nivel de, cuando el presidente hablaba de derecho contra la corrupción, y lo que él decía es, tenemos este reto para el 2021 de generar, de buscar una nueva independencia. Pero la nueva independencia ya no es de otro país, ya no es, no, es de la corrupción, ¿no? Entonces, eso creo que ahí es... Ministra, vamos a interrumpir, se lo permite brevemente, porque Javier López tiene información de último minuto, desde Huancayo ha habido un sismo, tiene la información. Adelante, por favor. Gracias, Nicolás. Lucas, información en vivo desde la ciudad incontrastable de Huancayo. En efecto, Nicolás, a las 6 de la mañana con 39 minutos y 56 segundos, se ha reportado un movimiento sísmico, esto a 20 kilómetros al noreste de Concepción, precisamente cuando también nosotros laborábamos, ¿no? En estos instantes, en los estudios de radio, exitosa en el sexto nivel se ha sentido, esto como ya es una magnitud de 4.0 de latitud, menos 11.81, longitud, menos 75.10, con una profundidad de 20 kilómetros, en este caso estamos hablando que también en la ciudad incontrastable de Huancayo se ha sentido este sismo, primeramente ha comendido a gran parte de la población huancaina, ya que el epicentro en la magnitud se ha dado precisamente a 26 kilómetros al noreste de la provincia de Concepción, en la región Junín, Nicolás López. Esa es la información de último minuto que se puede reportar con respecto a este sismo peligro que se ha sentido en gran parte del valle de El Manzaro. Información para radio, exitosa en ese guantayo, somos Javier López. Adelante Nicolás López. Muchas gracias, Javier. Temorcito no vas a hacer, no es para tanto. No es para tanto. Patricia Valbuena, ministra de Cultura, está con nosotros. Ministra, ¿por qué no nos queremos los peruanos? Yo siempre llamo la atención sobre la reflexión que hacía un periodista deportivo argentino con respecto al fútbol peruano. Decía, los futbolistas peruanos son tan buenos como los brasileños, con una diferencia, los peruanos no se quieren. Y eso que valía para el fútbol hasta este mundial, ¿no es cierto? Es como que vale para todo, ¿no? Mira, en general, digamos, yo he estudiado y he podido revisar y discutir, he tenido la ventaja de trabajar también en la universidad como profesora, investigadora. Y creo que en general hay todo este tema de los estudios culturales, ¿no? Y creo que lo que hay mucho es que somos un país que también, y es lo que planteamos en el discurso también de este proceso de bicentenario, es que es un país que se ha construido fragmentado, ¿no? Es decir, en el cual la fragmentación parte, digamos, de la república, lo que no ha podido es juntar esas partes, ¿no? Sanar esos vínculos y convertirnos, o sea, no significa que seamos iguales copias de uno con el otro, pero sí generar algo que llamamos muy importante, que es el tema del respeto, ¿no? O sea, el tema de, no tenemos necesariamente, digamos, o sea, el vínculo más importante es el respeto y es la empatía hacia los demás, pero estamos también marcados por relaciones no solamente que no nos queremos, sino relaciones en las que somos muy violentos. O sea, tú sales a la calle, a mí me gusta tomar buses, por ejemplo, ¿no? Me gusta asombrar mototaxis. Este, los fines de semana, cuando voy a editar clases, me encanta salir, tomar buses, tomar mototaxis y lo que permanentemente siento es un ánimo muy agresivo, ¿no? Hay mucha agresividad, hay mucha violencia contenida y muy poca capacidad de sentir que hay un otro al cual nosotros tenemos que respetar y podemos establecer vínculos de colaboración, de ayuda, etcétera. Pero, digamos, creo que eso es parte también de eso que nos falta trabajar, ¿no? Que es la empatía y el reconocimiento de que somos un país en el cual hemos construido, nos hemos construido sin mirarnos. Perdóname, pero la violencia terrorista nos tocó a Lima y nosotros no sabíamos que todos los muertos... Que Perú lo vivía hacía rato y que las... Y por eso estuvimos en Huamanga, ¿no? O sea, es parte del reconocimiento de decir nunca más, o sea, no podemos, ¿no? Bueno, hay dos cosas para terminar, ministra. ¿Cuándo se va a acabar esta especie de disyuntiva en la que estamos los peruanos que tienes que escoger si eres fujimorista o eres caviar o antifujimorista? Y a mí, por ejemplo, no me da la gana, yo no me siento identificado con ninguno de los dos extremos, porque además ninguno, si fuera una película sería de Tarantino, no hay buenos, ¿no? O sea, ¿quiénes son los buenos en esta película? O sea, ¿de qué lado tengo que estar? ¿De Fujimori? ¿De Keiko? ¿O de Toledo? ¿De Oviata Humala? ¿De Pedro Pablo Cuchillo? Que no me gusta, pues ninguno de los dos bandos me gusta. Pero además no solamente es una posición política o posiciones políticas, sino que se han convertido también, creo yo, justamente en animadversiones que llevan a un ejercicio hasta de violencia. A mí, por ejemplo, personalmente yo, digamos, ¿no? He estado, digamos, en mis tiempos de universidad cuando se cerró el tribunal constitucional y todo uno salió a la calle y todo lo demás. Pero eso no significa que uno no pueda sentir cierta consideración cuando, por ejemplo, alguien va en prisión preventiva 36 meses, ¿no? O sea, tú te pones a pensar también, bueno, está bien, es el ejercicio de la justicia, de la función, lo que le toca, hay que respetarlo porque somos un país democrático, pero también tienes un lado en el que te pones a reflexionar alrededor de la familia, ¿no? Entonces creo que a veces esas polarizaciones lo que hacen es despersonalizar y deshumanizarnos y olvidarnos que más allá, digamos, de las tensiones hay necesidad de tener reconocimiento, respeto y consideraciones, pero además porque ninguna de estas, esta polarización nos ayuda. O sea, la pregunta es, ¿a dónde vamos, no? Yo ahí no estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Yo creo que la justicia se maldita en este momento en el Perú y que mejor es pecar por exceso que por omisión para que todos reciban el mensaje bien claro. Si metes la mano y le robas a los peruanos su futuro, le robas su educación, le robas su salud, eres un corrupto, tú vas a ir a la cárcel y vas a pagar por ello. Y probablemente en el camino ocurra que paguen inocentes, que son tus hijos, tus familiares, pero ¿para qué lo hiciste, pues? O sea, el mensaje tiene que ser severísimo. Y hay gente que incluso piensa que debería haber pena de muerte, ¿eh? Imagínense si estuviéramos en otras latitudes donde la pena de muerte es la alternativa para la corrupción. Yo creo que la justicia, digamos, siempre tiene que ser, digamos, implacable con aquello que nos ha dañado, ¿no? Con aquello que nos ha generado una afectación a lo público, ¿no? Y en este caso, y por eso la justicia penal es la más severa y también estoy de acuerdo. Por eso te digo que hay que respetar el ejercicio de la función tanto de jueces y fiscales en la aplicación y en la implementación de las medidas y las herramientas que les corresponden. Pero eso no quita, digamos, a eso me refiero, que es una dimensión más subjetiva, más humana, ¿no? Claro, que a uno le pueda dar pena el sufrimiento de quienes no lo merecen, digamos, ¿no? Yo creo que es parte también de humanizarnos y dejar, digamos, para tratar de salir y dar un paso más adelante en este ejercicio de, bueno, finalmente los peruanos y peruanas a qué Perú en el año 21-24 queremos llegar, ¿no? Entonces, yo creo que ahora de este proceso que estamos viviendo espero que, digamos, podamos todos construir la idea de instituciones, la necesidad urgente que tenemos de fortalecer instituciones, ¿no? Es decir, y ahí creo que está demostrado lo que ya se vino discutiendo. El crecimiento económico tiene que ir acompañado de una lógica más grande de desarrollo y el desarrollo necesita instituciones fuertes que, por ejemplo, nos permitan protegernos de la corrupción, ¿no? De una ética pública. En realidad, el gran trasfondo es una ética pública y además del reconocimiento de funcionarios y funcionarias públicas que trabajamos todos los días para cumplir y garantizar lo que nos toca, que es el servicio ciudadano. O sea, yo soy profesora y enseño funcionarios y funcionarias públicas y yo siento, en verdad, cuando mis estudiantes van y se dedican los fines de semana a estudiar para poder hacer mejor su trabajo, que en realidad no los vemos y sufren, digamos, la desconfianza ciudadana, la crítica ciudadana y el permanente, digamos, ponerlos contra la pared porque todos son corruptos, ¿no? Entonces, y no, pues, en el Perú no todos somos corruptos. Eso es verdad. Patricia Valbuena, Ministra de Cultura, ha estado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y por salirnos un poco de la agenda esta asfixiante que vivimos cada día. O sea, yo insisto, somos un país lleno de posibilidades y hay que levantar el estándar. O sea, hay que meter presos a todos los corruptos y hay que hacer todos los cambios para que no se reproduzca la corrupción. Ya, eso es un capítulo. El otro es que hay que construir un país de primer mundo. Y para eso tenemos todas las posibilidades y no podemos permitir perder otra oportunidad una vez más, que no nos pase la del guano. Eso ya lo vivimos como república. Suficiente una vez. Imagínate. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.